Padre te rogamos en esta hora que tu mano de misericordia se pose en este lugar y abra los cielos y nos hables en tu palabra Señor porque tu palabra es poderosa, es pan de vida Señor para edificar nuestras almas, para restaurar nuestra comunión contigo Padre para darnos entendimiento, tu palabra hace sabio al sencillo, alabado sea tu nombre, glorifica tu nombre glorioso Señor, que tu santo espíritu llene y colme nuestros corazones con esa medida que necesitamos, aleluya, para estar preparados para la hora que viene Señor, hay una medida mínima Señor y debemos superar esa medida Padre en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, háblanos en tu palabra, ministra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Señor y llena, hincha nuestros corazones, gracias por tu fidelidad Padre en el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén, Dios le bendiga, denle un aplauso al Señor, aleluya gloria a Dios, Dios es bueno, tomen su asiento amados y vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Levítico, Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17 de la Biblia, la palabra de Dios, aleluya Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, dice así la bendita palabra del Señor, habló a Arón, a sus hijos, a los hijos de Israel, habla al sacerdote, a la nación, o sea a los pastores al pueblo y al resto de la nación, esto es lo que ha mandado Jehová, cualquier varón de la casa de Israel que desgollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, la sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová y nunca más sacrificarán los hijos de Israel a los demonios tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Amén. Fíjese que el Señor establece aquí este punto tan increíble, cuando hagan un sacrificio lo harán en un solo lugar en toda la nación, animales muertos en un solo lugar en toda la nación. Fíjese que tremendo que eso está en la mente y en el corazón del pueblo hebreo, del pueblo judío, que aún cuando ellos van a comprar carne a otros países, envían a sus sacerdotes para ellos controlar cómo los frigoríficos matan a los animales. Acá en Salto vemos dos por tres judíos cuando viene el frigorífico de aquí de la ciudad, para ellos controlar cómo matan los animales. Porque ellos saben que el animal debe morir de cierta manera y muy en especial. Ellos quieren ver qué se hace con la sangre del animal. ¿Por qué razón? Porque la sangre debe ser sacada fuera del animal en su totalidad. Porque Dios no quiere que se coma la sangre. Dios comienza desde los principios con el ser humano a mostrarle, a mostrarle a los seres humanos dos cosas importantísimas, que es tocante a la vida y tocante a la muerte. Tocante a los santos, tocante a lo que es profano, tocante a lo que es celestial, como lo que es terrenal. ¿Está escuchando? Dios quiere que el hombre haga una diferencia entre lo que es de arriba y lo que es de abajo. Lo que es de abajo. Lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lo que es de la luz, lo que es de las tinieblas. Santo y profano. Vida o muerte. Es increíble como el Señor se preocupa de algo que parece sencillo, pero no es sencillo. ¿Quién está en lo que produce vida? Santo, que es celestial, que es de arriba, que es de Dios, que es de la luz. Dios es el Padre. Y Dios sabe que la lucha está en que Satanás quiere revertir. Lo que produce vida, él quiere producir muerte. Lo que es santo, lo quiere volver profano. Lo que es celestial, el diablo lo quiere perpetuar y hacerlo terrenal. Lo que es de arriba, el diablo quiere declarar que es de abajo. Lo que es de Dios, el diablo, el diablo quiere declarar que es propiedad de él, del diablo. Lo que es luz, el diablo lo quiere volverlo tinieblas. Entonces Dios habla en algo que es específico y en eso tiene que ver, amados, la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué es importante la sangre para Dios? Dios les enseña desde el principio a los seres humanos el poder y la reverencia que hay que tener en la sangre. Ahora lo vamos a ver. Cuando el hombre vivía en forma inocente en el huerto del Edén, como un niño, como un baby, miren lo que Dios hizo con el hombre. Vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 27, 28. Génesis 1, 27 en adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla y sean señores en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, presten mucha atención de aquí en adelante, y les dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. No habla de carne y sangre ahí, ¿verdad? Vegetariano 100% era el hombre, cuando Dios lo creó. Seguimos el verso 30. Y ahora le habla a las bestias, a las aves y a los animales. Le habla Dios a ellos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Cuando Dios los creó, ni un animal gustaba la sangre, ni un ser humano comía un animal, ni una mojarrita comía el hombre. No tenía necesidad de comer sangre o comer carne. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Así que no se enoje, ni ande viendo diablos o demonios cuando alguien no come carne y quiere comer vegetal. Daniel, cuando vio que la carne era entregada a los demonios, le dijo al cocinero del rey, no nos des carne, y no vamos a comer eso que está sacrificado y entregado a los demonios. Me van a cortar la cabeza. Y dice, prueba con nosotros, danos vegetales, legumbres, fruta y agua. Prueba diez días. Y en diez días ellos estaban mejores, más fuertes que los otros que estaban siendo probados, que tomaban el vino y que comían la carne del rey. Pero después en adelante Daniel entró en el sistema y Daniel se hizo un hombre grande y se hizo consejero del rey y era el jefe de todo lo que había ahí adentro en Babilonia. Daniel era el jefe supremo. Daniel llegó a ser el número dos como José en Egipto. Y cuando Daniel es uno de los veintiún días, dice Daniel, y no entró en mi boca carne, ni vino, ni un huento. Entonces que Daniel entendió, entendió, y él ahora daba órdenes allí y la carne que él comía era apartada. No la entregaban aquí, no la entregaban allá porque era el jefe de todos los magos, los caldeos, los adivinos. Así que probablemente hasta había suprimido eso de que entregaran los sacrificios a los animales, porque él era el jefe mayor. Porque como no creían en el Dios de Daniel, pero sabían que había un poder sobrenatural. Por eso decían de Daniel, porque sé que mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y que fue hallado en ti mayor sabiduría e inteligencia. Por tanto, lo colocaron por encima de todo y lo que Daniel decía se hacía. Entonces, estoy seguro que Daniel decía, ninguna carne se ofrece a ese sino a mi Dios. ¿Están entendiendo? Muy bien. Ahora, el hombre cuando Dios lo hizo, lo hizo tan inocente, que el hombre no tenía necesidad ni de carne ni de sangre. Pero cuando el hombre peca en el capítulo 3 y desobedece, ¿está escuchando? En el capítulo 3 el hombre peca, en el capítulo 4, entra la maldad profunda en el corazón del hombre y Caín mata a su hermano Abel en el capítulo 4. En el capítulo 5 hay una genealogía. En el capítulo 6 Dios habla sobre la maldad de los hombres y encuentra Dios a Noé. En el capítulo 7 es el diluvio, en el capítulo 8 también es el diluvio, en el capítulo 9 termina el diluvio. Y cuando termina el diluvio, Dios habla otra vez con la humanidad. Porque en aquel momento habló con Adán. No estaba Eva, habló con Adán. Pero ahora habla con Noé, Cam, Sem, Jafet, la esposa de Noé y sus tres mujeres. Las mujeres y sus hijos son ocho personas. Ocho personas en todo el globo terráqueo, ¿se puede imaginar? Pues Dios habla con ellos y Dios ahora cambia las cosas. Dios destruyó a la humanidad, pero no destruyó el mal de la humanidad. Eso lo tenemos que tener siempre presente cuando estudiamos la Biblia. Por causa de la maldad, Génesis capítulo 6, Dios trajo un diluvio. Y dijo, todo lo que tiene aliento de vida en sus narices morirá, desde el hombre hasta la bestia. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues el mal ha llegado hasta los cielos. Fíjese cómo sería que el Señor dijo que antes de que Cristo venga, antes de que Jesús regrese a la tierra, el mundo entero sería como en los días de Noé. Tanta maldad. Y está empezando y nos empezamos a quedar boca abierta. Porque cosas que nosotros ahora están haciendo una generación que está viviendo, viendo lo que a nosotros nos sorprende. Pero los que andamos en los 50 años, hace 30, 40 años atrás, jamás se iba a hablar de un brujo, salía en la televisión o así abiertamente manifestarse, hace 30 años atrás. Jamás íbamos a ver un maricón o una mujer que se hable de que ande con una mujer. La semana pasada en nuestro país, la hija de un ministro de nuestro país, un líder del ministro Astori, la hija del ministro Astori se casa con una mujer. La hija se casa con una mujer. Yo tuve que leerlo otra vez y digo, no, no, no puede ser. La hija del ministro Astori, una mujer de casi 35 años, 36, se casa con una mujer. Tuve que leer todo el contexto para tener claro de que no me estaba equivocando. Yo digo, ya no tienen vergüenza de publicar su pecado. Ahora, hay una generación de jóvenes y de niños que están viviendo ahora y otros que están naciendo que van a crecer con eso, incluso en la escuela, van a empezar a cambiar los libros a partir de este año y en los libros de los niños les van a enseñar sobre la familia que hay una familia opcional, mamá, papá, pero hay otra que es papá, papá, mamá, mamá. Y se va a empezar a formar la generación de malignos, la generación de maldad. De tal modo que toda la inmundicia que nos hace temblar y el pecado y maldad de los hombres que nos hace temblar, les aseguro, hermanos, que va a ser pan corriente, moneda corriente. Entonces, el mundo va a estar en algo que verdaderamente el creyente en su corazón va a saber y con mucha tristeza va a poder expresar sin temor a equivocarse, de que realmente el mundo se ha sodomizado y es peor que los días de Noé y peor que los días de Lot. Así que Dios hará bien en quemar todo con fuego porque no habrá nada, nada bueno debajo del cielo. Con tristeza y con dolor el ser humano va a tener que levantar los ojos y decir, Señor, haz juicio, ¿por qué? Porque el ser humano que ama a Dios y que teme a Dios, ama, ama a Dios y reconoce como Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9 y Neemías capítulo 9. Daniel, Esdras y Neemías capítulo 9, habla sobre esos siervos que se humillan a Dios y se ponen ante Dios como que si ellos hubieran cometido el pecado, por lo cual Israel cayó. Y dicen, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado y nos hemos corrompido. Ahí no muestra que ellos se están colgando a la oreja de Dios, sino que ellos conocen como a Dios le duele que sus hijos se comporten como se comportó Israel y que por esa razón le ha sobrevenido lo que le vino. Ahora, el creyente que ama al Señor y que ama a Dios, ve todo lo que Dios ha hecho, que Dios se personificó, Dios se hizo carne, Dios entró en ese bebé cuando nació de la Virgen María, Dios entró. O sea que cuando vemos a Jesús caminar en esta tierra, no es otra cosa que Dios, el creador del universo, caminando en esta tierra. Cuando lo vemos a Jesucristo cargar la cruz y ser golpeado, azotado y clavado en la cruz, es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que estaba dando su vida. Por tanto, Dios da este tiempo de dos días, que son dos mil años, para que todo el mundo conozca la palabra y se va a cerrar la puerta, porque Dios lo prometió y Dios va, está velando por su palabra, para que lo que Él dijo en su palabra tiene que cumplirse. Pero Dios en su corazón expresa con angustia y lo revela en su palabra, diciendo, ¿qué más puedo hacer por la humanidad? ¿Qué más puedo hacer? Los he calzado, los he vestido, les he dado de comer, les he dado mi trigo, mi agua, mi pan, mi vino, mi aceite, mi carne, mi leche, yo he creado todo y yo he cuidado, fíjese cómo se ha multiplicado la población en el mundo y los campos siguen dando comida y los animales se siguen multiplicando. No es cierto que hay hambre en la tierra, hay en la tierra egoísmo, pero los supermercados están abarrotados de comida y comida hay, porque lo hemos visto con nuestros ojos, que cuando hacen alguna huelga, los del campo van y vacían los tanques y las cisternas de leche tirándolas en los arroyos y las producciones de fruta tirándolas antes que venderlas a un precio menor porque supuestamente pierden, no solamente que hay amor al dinero, sino que expresan de que realmente hay abundancia en el mundo porque nadie sale corriendo diciendo, no, no tienen la fruta, no tienen la verdura, no tienen la leche y nadie se ha muerto de hambre. Hay tanta comida en el mundo para abastecer a todas las naciones de la tierra, pero el hombre ha amado el dinero y el egoísmo está en el corazón del hombre de modo que el hombre con lo que sale de la tierra, que la tierra se le da en forma gratuita, el hombre ha hecho riquezas para enseñorearse y tener poder y poder controlar la vida de su prójimo. Eso es lo terrenal, animal y diabólico. Dice Santiago, que la conducta del hombre raya en lo terrenal, animal y diabólico. ¿Está escuchando? Por eso Dios nos enseña a nosotros a buscar las cosas de arriba y a tener bien presente que Satanás, el diablo, quiere que el hombre haga lo contrario a lo que Dios dice. ¿Para qué? Para el diablo poder enseñorearse del hombre y controlarlo, o sea, hacer un esclavo. Fíjense aquí que dice Dios hablando con Noé. Capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Dios le dijo, Noé, quiero que tú y tus hijos y tus hijas y los que salgan de tus hijos tengan muchos hijos. Y le dijo, El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Observen bien ese punto. Dios les dijo, Voy a poner un temor en los animales, que es el temor del hombre. Todo animal, todo animal de los mares, toda bestia que se arrastra y toda ave alada tendrá temor de los hombres. ¿Por qué razón Dios ya se anticipa a hablar de esta manera? Porque después del diluvio, después del diluvio, Dios no erradicó de la tierra el mal. Dios no erradicó a Satanás ni a los demonios de la tierra. Dios erradicó de la tierra a la generación que se corrompió. ¿Están escuchando? Y ahora con el mal en la tierra, Dios sabía que los animales ya no estaban sujetos. Escuchen esto, amados. Necesito que presten mucha atención. Miren para acá. Escuchen que esto es muy importante. Escuchen bien esto. Todo lo que Dios creó, dice el libro de Génesis capítulo 1, lo he puesto en vuestras manos, en la mano del hombre. En la mano del hombre. Cuando el hombre comete pecado y se rinde a Satanás, obedeciendo a la voz de Satanás, pone en la mano del diablo el planeta tierra y todo lo que tiene. Por tanto, ahora, después del diluvio, Dios castigó a los pecadores, pero no era la forma, con el agua, con el diluvio, de sacar al que produce el pecado, al diablo. El hombre, Adán, hijo de Dios, el primer hombre, Adán, hijo de Dios, le entregó la llave a Satanás, el diablo. Y ahora Dios crea un plan, pero faltan muchas, muchas cosas a suceder para que Dios complete ese plan. Pero Dios lo creó, que es, ahora, un hijo de Dios, llamado Jesús, va a venir y le va a sacar la llave que Satanás obtuvo en el huerto del Edén. Le va a sacar la llave a Satanás y le va a aplastar la cabeza. Eso sucedió en el Golgotha, cuando Cristo Jesús, hijo de Dios, se enfrentó a Satanás. ¿Está escuchando? Si usted lee la genealogía de Jesús, habla de dos tipos de genealogía. Una, la genealogía de reyes, y otra, la genealogía de sacerdotes. Y en la genealogía de reyes, termina hablando de que Jesucristo, hijo de Abraham, y ahí empieza la generación de Abraham, hasta la generación de Adán, y dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesucristo es el postrer Adán, dice Pablo a los corintios. Adán, primer hombre, alma viviente. Pero Jesucristo, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así que ahora estamos en que el diablo ha tomado control de la tierra, porque el hombre le entregó las llaves, y las llaves están en la mano de Satanás. Así que Satanás va a poner en las bestias sus demonios. Las bestias van a ser poseídas por los demonios, y los demonios van a través de las bestias a comer carne y sangre. Oiga bien. Pero antes que el diablo se anticipe a poner el deseo de comer carne y sangre en los hombres, Dios los llama a los hombres, ahora a Noé y a su familia, y les dice lo siguiente. Verso 3. Estamos en Génesis 9, 3. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Oh, antes eran las plantas y los árboles que da semilla y su fruto. Pero ahora dice, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado. Todo lo que se mueve y vive, todo animal que se mueve y vive o será para mantenimiento. Dios lo dice al hombre. Primero le dice, en el versículo 2, señoread, sean señores. He puesto el temor de todos los animales de la tierra, y sobre todo a ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Y todo lo que se mueve y todo lo que se mueve y todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado. Y señala Dios le dice, pero sangre, pero carne, con su vida, que es la sangre, no comerán. Dios les dice, van a comer la carne, pero van a derramar la sangre en la tierra. Y les explica, verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que Dios llama a que no coman sangre. ¿Está escuchando? Dios empieza desde el primer momento a avisarle, al avisarle al ser humano. Y hay una razón por la cual Dios les dice eso. La razón es espiritual. La razón está delante de su trono y de lo que Satanás está haciendo ahora. Máximo cuando Satanás el diablo, máximo cuando Satanás el diablo, tiene la llave de este mundo. Cuando Satanás tiene la llave de este mundo, va a ejercer dominio sobre el hombre. Y los demonios van a entrar en el corazón de los hombres y van a hacer exactamente lo que Dios no quiere que hagan. Por eso Santiago explica sobre las pasiones que se mueven en el alma de los hombres. Los demonios van a entrar en el alma de los hombres, que son animal, de naturaleza animal, terrenal, esto no es celestial. Diabólica. Insinuado por el diablo. Y Dios advierte al ser humano. Lejos de mí, Satanás va a querer dominarlos. No solamente va a querer dominarlos, va a querer poner su naturaleza en vuestra mente. Para alejarlos bien lejos de mí. Por eso el Señor pone leyes de santidad, leyes de respeto, leyes que nos hacen temer a Dios, para honrar a Dios. Y hay una escritura que me deja bien rico con Dios porque dice, déjeme buscarla. Por favor, búscame en Levítico 20, 26. Mire que hermosa la expresión de Dios. Porque Dios insiste en esa santidad, en esa temeridad, en ese conocimiento de que a veces hay deseos y hay cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro espíritu. Pero no provienen de Dios y Dios nos da esa ley, esa temeridad. Y dice, en el 20, verso 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios, que lindo, Dios dice, ustedes son míos, son mi cosa más preciosa que yo tengo. Ustedes son míos y he puesto mi espíritu y pondré mi palabra y pondré autoridad y les daré poder. Y mi idea es darles a ustedes no solamente la tierra, sino los cielos y la tierra.